Este fue un remix exclusivo para Meet the Orphans at the Sun Meet the Orphans DJ Lobo, La Zona Toma uno Te toca Diagnóstico de Diana, enfermedades oportunistas Citomegalovirus, encefalitis, las primeras en su lista Síndrome de inmuno, deficiencia querida En su etapa terminal decide, ya perdió la vista Yo lloraba, lloraba pidiendo entendimiento Padre amado ayúdame con esto de la forma en que se pueda Y el porqué de tanto desde quinto no volví a la escuela Sin familia, sin un pecho, sin nevera Lograr cumplir un sueño en un cielo sin estrella No era algo coherente Y hasta pensé que Dios había olvidado de mí Y me demostró que siempre me estuvo en sus lentes Mataron a menores la autopista Martínez Nadal En el nombre de Jehová, su alma se pudo salvar Mamá descansa en pan, no te tienes que preocupar Tu nene, suena entre los grandes Yankee Don Omar Kendo, enfoca la cámara de tu vida Hacia los objetivos que de verdad tienen importancia en la vida Para tomar la mejor foto del éxito Pichejale a todos estos bobos Nunca falta el drama para quien vive en un teatro Nosotros estamos en la ría Echa para adelante Pídele a Dios Que te bendiga Que te bendiga Que te dé sabiduría Sabiduría de lo alto Como la que pidió Raymond Ayana Yankee Es una rueda Ayer me encontraba en sillas de ruedas Y voy a cien y no esperes que retroceda Con lágrimas de sangre Juré que me quedaría con el canto En el nombre del Padre del Hijo y Espíritu Santo Agarré su manto y secó todo mi llanto Y dejó que pusiera en alto la isla del encanto Me han tirado con balas, con chimes, con besos Pero yo soy imparable Voy a mí contra el universo Mi destino está escrito por orden divino El camino es duro Pero el duro se quede en el camino Diga lo que digan Mio los frutos de mi trabajo Tienes dos opciones Quererme oírte pa'l carajo Así es sencillo Ando con los pies en la tierra Y mi autoestima en las nubes Yo soy imparable mi hermano Con temor a Dios y sin miedo al hombre De rodillas busco a Dios y de pie me mato con los hombros Igual Desde el orfanato Tu casa Y el cartel La mía Lo insuperable Eso somos tú y yo Y el sobreviviente Baby Rasta Reporte Fiscalía 3 de Marzo 12 y 1 de la madrugada Un auto 108 impactos dentro Baby Rasta La prensa se aferra a publicar Repero en Narcoguerra Mientras Wilmer Alicen su odisea se aferra A la promesa celestial que hiciese algún buen día De consagrar a Dios su vida Si del hospital salía Decisión del duro Rasta no se iría Y lo dejaría vivo pa' que cantara algún día Tranquilo voy pa'lante Canté quien cante Fue encima Mi misión la cima Un par de balazos Y el duro me echó el brazo Y me dijo Rasta Hoy no es tu día Yo sigo mejorando Mi fan sigue rezando Y sobre la brea Mi lujo están cazando M a mi lado Vela por mi vida Y pa' los que se rieron Llegó su pesadilla Lleguían al rabo de oro Al cover ANX El orfanato Para ser líder aquí si tienes que volver a nacer Todo sigue corriendo Y sigo recordando Que se siguen quedando gente que en realidad merecen estar aquí Con el mal el rey Y el boss T-Y Darillante Y mamá No simplemente estoy cumpliendo mi sueño Sino también cumplo el tuyo Soy el duro